Las cámaras de móviles y tablets son útiles para algunas cosas, pero ¿las usarías aquí o aquí? ¡Imposible! La grabación quedaría fatal y la cámara se rompería. La solución es BIS Xtreme, la increíble microcámara con la que podrás capturar toda la acción, donde quieras, cuando quieras. Con un teléfono móvil o una tablet es imposible hacer ciertas cosas y otras cámaras portátiles cuestan hasta 15 veces más. Pero con BIS Xtreme puedes disfrutar de increíbles vídeos sin necesidad de arruinarte. Con BIS Xtreme basta un clic, un rec y ¡listo! Resultados profesionales de la manera más sencilla. BIS Xtreme toma toda la tecnología de las cámaras de mano usadas por los profesionales y la concentra en sólo 6 centímetros para que puedas grabar vídeo y audio de máxima calidad. Además, BIS Xtreme es perfecta para llevarla en tus vacaciones. Disfruta de las mejores tomas y comparte tus vídeos en Internet. Con el conector USB de BIS Xtreme podrás hacerlo en un momento y sin ninguna dificultad. BIS Xtreme te ofrece dos increíbles kits que te ayudarán a conseguir imágenes espectaculares. Con Action Kit dispondrás de el soporte para carreras, con el que podrás capturar la velocidad como nunca antes lo habías hecho, el soporte para ropa gracias al cual es posible llevar la BIS Xtreme encima para lograr imágenes desde un punto de vista completamente nuevo, y el soporte giratorio para cualquier superficie o pared con el que controlarás lo que sucede en tu casa cuando tú no estés. Además, gracias al modo sonido, el audio se activará automáticamente al captar un sonido de más de 60 decibelios, como el del llanto de un bebé. Y si además dispones de BIS Xtreme Pol, tendrás el monopié telescópico para elevar tu BIS Xtreme o buscar ángulos de visión espectaculares.